Bueno, hola, ¿cómo andan? Soy Mariano Magnífico, soy actor en Así Vuelvo, la obra de Aníbal Pachano, que estamos en el Teatro Acuario, en Villa Carlos Paz, de miércoles a domingos 21.30 y viernes y sábado, doble función. Aquí yo interpreto el rol del alter ego de Aníbal Pachano. Es un papel precioso porque tuve que aprender mucho de él. La obra relata la vida de Aníbal, va haciendo una cedilla desde la infancia, su llegada a Buenos Aires, su experiencia con su gran amor, que fue Ana Sanz, su separación y después sus grandes éxitos como director de, por ejemplo, Button Tap y sus obras posteriores. La obra tiene muchísima sensibilidad, es muy preciosa y es un trabajo artesanal por todos los que la hacemos. Somos todos actores, intérpretes, bailarines, cantantes muy formados y que lo damos todo con cada detalle. Obviamente con la mano de Aníbal ahí cuidadosa de cada detalle porque aprendemos del maestro y bueno, estamos muy contentos. Yo aquí hago un personaje muy ecléctico porque pasamos por todos los matices, ¿no? Pasamos por el humor, por la gracia, pasamos por los momentos de mayor sensibilidad, por la emoción, como dice Aníbal. Así que quienes vengan a ver la obra se van a sorprender porque no hay ningún ápice de su gusto que se va a quedar vacío. Vamos a pasar por todas las instancias. Más cómicas, más sensibles, más dinámicas y más contemplativas. Así que los esperamos, las esperamos. Vénganse al Teatro Acuario. El teatro es un espacio de mucha salud. Vengan, hay barbijo, hay distancia social, hay cuidado y además el teatro sana el corazón. Así que vengan.